RITUAL PARA ENDULZAR LA RELACIÓN DE PAREJA INGREDIENTES Un velón rojo, cinco clavos de especia, cerillas, una cinta roja, un alfiler, polvos especiales de amor y sexo, aceite litúrgico dulce. Ponemos los cinco clavos en forma de cruz en el velón rojo. Después, escribimos el nombre de nuestra pareja desde la mecha hasta la base con el alfiler cinco veces. Tomamos la cinta roja y la atamos con tres nudos alrededor del velón. Después, tomaremos el aceite dulce y lo pondremos alrededor de la mecha sin llegar a tocar esta. Con los polvos haremos lo mismo. Incluso, podemos poner un poco de estos polvos alrededor del velón. Con las dos manos, nos concentraremos en la petición que deseamos y rezaremos la oración que viene después del vídeo, encendiendo el velón especial que acabamos de preparar. ¡Suscríbete al canal!